Amigos oyentes, reciban un saludo de la redacción en español de Vatican News Radio Vaticano y quien los acompaña en este momento, Patricia Inestrosa. Dentro de unos instantes, el Papa Francisco hará su alocución previa al rezo Mariano del Ángelus hoy en 19 de marzo, Solemnidad de San José, Esposo de la Bienaventurada Virgen María, Patrono de la Iglesia Universal, Fiesta del Padre. Aprovecho para darle un saludo a todos los papás que nos están escuchando en estos instantes. Saludamos también a las radios y canales de televisión que se han conectado con nosotros, incluso por medio de nuestro portal, www.vaticannews, nuestro canal YouTube, Facebook Live. Saludamos al Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe, Selam, a Sete el Monte de España, Radio y Televisión Cáritas de Paraguay, Radio Católica de Cuenca y La Voz de María de Guayaquil, ambas de Ecuador, Radio San Camilo en Perú, Radio Vicentina y Radio Regina Chelly en Chile, Radio Hogar de Panamá, Radio Luz y Radio María en El Salvador, Radio María en República Dominicana, Soy Radio en Bogotá, Colombia y desde Estados Unidos, Radio Paz de Miami, Inmaculada Televisión y Radio Inmaculada en Atlanta Catholic Faith Network en Nueva York, EWTN Televisión, ESNE, El Sembrador Radio y Televisión. Dentro de algunos instantes, el pontífice se asomará a la ventana del Palacio Apostólico. Podemos apreciar en diferentes momentos, aquí nos están viendo en televisión, los fieles que están presentes esta vez en el aula, en la Plaza de San Pedro. Esta mañana ha tenido lugar la Maratón de Roma y en ese contexto, los Servatori Distrada y Atlética Vaticana entregaron la Copa de la Última, y Copa de los Últimos, al último corredor a su paso por la Plaza Pía 12, que se encuentra en el kilómetro 16 de la carrera, cuando faltan 26 para llegar a la meta de For Imperiali. La Copa de Liúltimi fue creada por Erwin Alfredo Bentfeld, rosada de origen guatemalteco, que vive en el centro de acogida de Cáritas, en Ponte Casilino. Erwin Alfredo quería expresar con esta copa un mensaje de inclusión de los más frágiles y de esperanza. En efecto, a partir de las 8.45 en la Plaza Pía 12, hubo un punto de encuentro sencillo y festivo para los pobres, en presencia de la banda de la Gendarmería Vaticana, a la espera después de la ceremonia de entrega de los premios. Estamos ya por dentro de algunos instantes. El Santo Padre ya se está acercando, el Pontífice, a saludar a todos los fieles presentes en la Plaza de San Pedro. En este día un poco gris, se pueden divisar algunas banderas, sobre todo de Ucrania. Hoy el Evangelio nos muestra a Jesús que devuelve la vista a un hombre ciego de nacimiento. Pero este prodigio no es bien recibido por varias personas y grupos. Veamos en detalle. Pero yo quisiera que ustedes tomaran el Evangelio de San Juan y lean ustedes este milagro de Jesús. Es bellísimo, es bello como lo cuenta San Juan. Capítulo 9. Solo en dos minutos se puede leer. Hace ver cómo procede Jesús y cómo procede el corazón humano. El corazón humano, humano bueno, temeroso, tibio, valiente. El capítulo 9 del Evangelio de San Juan. Leanlo hoy. Les ayudará muchísimo. Y la manera en que estas personas acogen este milagro, en primer lugar están los discípulos de Jesús, que ante el ciego de nacimiento se preguntan, se aterrizan sobre el chisme y se preguntan si la culpa es de sus padres o suya. Buscan un culpable. Y nosotros tantas veces tendemos a esto, es muy cómodo, buscar un culpable, en vez de tal vez buscar otra alternativa en la vida. Y hoy podemos decir, ¿qué significa para nosotros esta persona? ¿Qué es lo que nos pide esta persona a nosotros? Después ocurrió la curación y las preguntas aumentan. En primer lugar, la de los vecinos que es escéptica. Este hombre siempre ha sido ciego, no es posible que ahora vea. No puede ser el scepticismo. Para ellos es inaceptable. Mejor dejar todo como estaba antes y no meterse en este problema. Tienen miedo. Tienen miedo de las autoridades religiosas que no se pronuncian. Y en todas estas reacciones emergen corazones cerrados frente al signo de Jesús por varios motivos. O porque buscan un culpable, porque no saben sorprenderse, porque no quieren cambiar, porque están bloqueados por el miedo. En tantas situaciones se parecen a ese momento. Delante de algo que es un mensaje de testimonio de una persona, es un mensaje de Jesús. Nosotros tendemos a esto. Buscamos otra explicación. No queremos cambiar. Y tratamos una vía de escape más elegante que aceptar la realidad. Y el único que reacciona bien es el ciego. Feliz de ver, testimonia lo que le ha sucedido de la forma más sencilla. Era ciego y ahora veo. Punto. Dice la verdad. Primero se veía obligado a pedir limosna y sufría los prejuicios de la gente. ¿Pero qué decía la gente? Es pobre y ciego de nacimiento. Y debe sufrir. Debe pagar por sus pecados o por los de sus antepasados. Y ahora libre en el cuerpo y en el espíritu, das testimonio de Jesús. No inventa nada y no esconde nada. Era ciego y ahora veo. No tiene miedo de lo que dirán los otros. El sabor amargo de la marginación ya lo ha conocido. Ya lo ha conocido durante toda su vida. Ya ha sentido sobre la indiferencia y el desprecio de los traucentes, de quien lo consideraba como un descarte de la sociedad, útil a lo sumo para la piedad de alguna limosna. Ahora curado, ya no teme esas actitudes de desprecio, porque Jesús le ha dado plena dignidad. Y esto es claro, sucede siempre. Cuando Jesús te cura, cuando Jesús nos cura, nos devuelve la dignidad. La dignidad de la curación de Jesús es una dignidad plena, que sale del fondo del corazón y te toma toda la vida. Y él en sábado, delante de todos, le ha liberado y le ha donado la vista sin pedirle nada, ni siquiera un gracias. Y él da testimonio. Esta es la dignidad de una persona noble, de una persona que sabe, se siente curada, y retoma, renace. Es renacer en la vida, como se decía a su imagen en este programa italiano. Hermanos y hermanas, con todos los personajes, el Evangelio de hoy nos pone también a nosotros en medio de la escena. Así que nos preguntamos, ¿qué posición tomamos? ¿Qué hubiéramos dicho entonces? Y sobre todo, ¿qué hacemos hoy? Como el ciego sabemos ver el bien y ser agradecidos por los dones que recibimos. Me pregunto, ¿cómo es mi dignidad? ¿Cómo es tu dignidad, la tuya o la tuya? ¿Testimoniamos a Jesús o difundimos críticas y sospechas? ¿Sembramos chismes? ¿Somos libres frente a los prejuicios o nos asociamos a los que difunden negatividad y chismes? ¿Estamos felices de decir que Jesús nos ama y nos salva? ¿O como los padres del ciego de nacimiento, nos dejamos enjaular por temor a lo que pensará la gente? ¿Y los tibios de corazón que no aceptan la verdad y no tienen el coraje de decir, no, esto es así? Y aún más, ¿cómo acogemos las dificultades y los sufrimientos de los demás? ¿Cómo lo recogemos a las personas que tienen tantas limitaciones en la vida? ¿Ya sean físicas o como este ciego, o sociales, como los méndigos que encontramos en las calles? ¿Cómo los acogemos como maldiciones o como ocasiones para hacernos cercanos a ellos con amor? Hermanos y hermanas, pidamos la gracia de sorprendernos cada día por los dones, el estupor, sorprendernos cada día por los dones de Dios, y ver las diferentes circunstancias de la vida, también las más difíciles de aceptar, como ocasiones para orar el bien, como hizo Jesús con el ciego. Que la Virgen nos ayude en esto, junto a San José, hombre justo y fiel. La Virgen nos ayude en esto, con la Virgen nos ayude en esto, que la Virgen nos ayude en esto, con la Virgen nos ayude en esto, en verbo un caro factum est, et habitali in nobis, Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutos ventis tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis pecadoribus, nunca et in hora mortis nostre, Amen. Ora pro nobis, Santa de Génitrix, que te dignificamos promisiones de tu Cristo, gracias a tu, en que somos Domine, mientras tu nosotros se infundes, que tu ángel anunciante, Cristo y Filio de tu, la Incañación con Iovio, por la pasión de la Május y la Cruce, a la Resurdeción y la Gloría, predicamos, por Cristo el Domingo nuestro, Amén. Gloria a Patria y Filio de Espíritu Santo, Sicutera en principio y nunca y siempre, et in sécula, séculorum, amén. Gloria a Patria, et Filho, et Espíritu y Santo. Siguterat in principio, et nunc et sempre, et in sécula, séculorum, amén. Gloria a Patria, et Filho, et Espíritu y Santo. Siguterat in principio, et nunc et sempre, et in sécula, séculorum, amén. Profidelibus defuntis, en regimeternan donais Domine, et lux perpetua luce a teis, en quejant in pace. Amén. Sin nomen Domini benedictum. Vec soc nunc etusque in séculum. Ariterium nostrum, in nomine Domini. Qui fecit celum et terram. Benedicad vos, omnipotent Deus, Pater, et Filho, et Espíritu Sanctus. Amén. Dentro de algunos instantes, el pontífice hará sus saludos. Queridos hermanos y hermanas, ayer en Ecuador un terremoto causó a muertos y heridos y tantos daños. Estoy cercano al pueblo de Ecuador y le aseguro mis oraciones por los defuntos y por todos los que han sufrido. Y saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos, y de que han venido de tantos países. Veo banderas colombianas, argentinas, polacas, tantos países, españolas. Saludo a los españoles venidos de Murcia, de Alicante y Albacete. Saludo a los parroquias de San Raimundo, recién nacido, y de los mártires canadienses en Roma, a la de Cristo Rey en las marcas, a la Asociación de Salesiones de Cooperadores, los chicos de Arcare, en Empoli, los de la parroquia Santa María del Rosario en Roma, y saludo a los chicos de la Inmaculada, que son tan geniales. Con placer, saludo a los participantes en la Maratona de Roma. Les felicito por el impulso de la Atlética Vaticana, ha hecho de este importante evento deportivo una ocasión de solidaridad en favor de los más pobres. Y hoy hacemos las felicitaciones a todos los papás, que San José, que en San José encuentren el modelo y el apoyo y el conforto para llevar a bien su paternidad. Y a todos juntos, todos juntos, recemos al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, sea santificado el tuyo nombre, venga el tuyo regno, sea fatta la tuya voluntad, como en el cielo, así en el cielo. Dacimos hoy el nuestro pano en el día, y remete en nosotros nuestros débiles, como nosotros le metemos en nuestras naciones, hermanos y hermanas, no nos olvidemos de rezar por el martirizado pueblo de Ucrania, que continúa a sufrir por los crímenes de la guerra. Y deseo a todos un feliz domingo. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Feliz almuerzo y hasta la próxima. Eran las palabras del Papa Francisco, donde una vez más ha tenido pensamiento por la martirizada Ucrania, recordando que es víctima de crímenes de guerra. También ha recordado la Maratón de Roma, y lo que ha realizado Atlética Vaticana, el Observatorio de Estrada, haciéndola una actividad, hay que ayudar a los más necesitados. Felicitaciones también a todos los papás en el Día de San José, y por supuesto en este ángel, en el que el pontífice nos pregunta, ¿qué posición tomamos ante los signos de Jesús? Hasta aquí amigos oyentes, con nuestra información, con la crónica del rezo mariano del ángelus del pontífice, el Papa Francisco. Hasta la próxima.